All Ops, Strike Team deploying en the O.Z. Dígale, ahora no me puede, Moreno. Ahora no me puede, Moreno. ¡Ahora no me puede, Moreno! ¡Qué pollitos, amigo! ¡Ay, pobrecidito! ¡Minimo, no tiene como que ponga! ¡Sí, todo más que sí! ¡Mi team es already en route, Dr. Strauss! ¡No te vas a hackear los espos! ¡Ah! Aleja, si hay más armas. Aleja, presiona... ¡Pues que van a ver perro! Lo hacemos para cambiar. La perro se fue rodando. ¡Uy, aquí abajo esto está! Aleja, te das cuenta en el mapa que hay como un fierro. Venga, le muestro. Sí, hay un fierro. ¿Dónde está, devuélvase? Acá. ¿Usted qué color es? ¿Usted es naranja? Naranja. Si usted se da cuenta en el mapa, en el radar izquierda superior, hay una bolita, ¿sí o qué? Y ahí usted se da cuenta que hay una pistola negrita. Eso quiere decir que en el juego hay un arma. Por ejemplo, en este caso es esto. Y esto es una mini-UCI. Entonces, así mismo, si encontramos el changón, lo vamos a comprar. ¿Listo? ¿Por ella ya no lo tiene? ¿Qué changón le pusieron? Uno, el con el que viene, pero es el nivel uno. No tiene mira, mi amor. No tiene nada. Está jodida. Yo también juego sin mira. En ese momento. Ay, ¿qué haremos? Sí, es verdad. Desde el día uno. No lo puede o algo, algo pasa. En ese momento estamos matando a Lejalista. Para subir nivel. Otra de la platica. Y la idea es llegar a nivel. Pues a la plata 7000. En ese momento estamos separaditos y no hay problema. Y vamos buscando por ahí. Pero allí se pone tan difícil. Que tenemos que pasar juntos. ¡Vea! ¡El helicóptero! Porque hay un helicóptero. ¡Uy, sí! No, pero no tenemos con qué dispararle, mi amor. Miren, si ustedes tienen con qué dispararle, de Elena 5 y Mario 8. No, yo no tengo. No, yo no tengo nada. Ah, qué rabia, paz. ¿Qué hay que disparar qué? Un helicóptero. Un helicóptero que donde lo derribamos. Eso nos da pero sabrosura. Armamento y cositas. burel. ¡Motá! 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 AR! ¡Motá! 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 Pues el Chang'on sólo saca tres disparos. Pues el Chang'on sólo saca tres disparos. Es fuerte, ¿no? Pero cuando lo tenga Atacata puncheado le da 8. Y esto le da 50. Y esto le da 50. Para acabar con todo lo que tenga ahí Ah, pero es que el mío tiene 12 El mío tiene 6 Sí, muchachos, porque ustedes ya lo tienen Porque ustedes ya lo han avanzado Aleja, está a nivel 1 Por aquí a estos baños asquerosos No vayan a activar Ninguna misión del nivel Con los cofres amarillos, ¿cierto? No sé Ay, las cajas suenan Las cajas tienen un sonido peculiar ¿Cómo se explica eso? Sí, suenan Como una risita por allá Sí, eso Esas se pueden abrir Esas sí se pueden abrir Pero por eso está diciendo No sé si no suenan No, estaba preguntando Si se podrían abrir Uy, parque, me salieron un montón de zombies En ese momentico, marica El secreto es Movención ¿Qué pasó por allá? ¿Aquí se está abogando? Yo Sí, yo también escucho Un sonido maluco Yo ¿Qué le pasó? Cabo La gripa me tiene mal Todo me gustan las granadas de fragmentación Me gusta la... ¿Cómo se llama? La cente ¿Dónde está? ¿Qué colores son cada uno? Es verde Yo soy mora ¿Qué le vas a por acá? ¿Qué le vas a Mari? Oye, Erick Acá te veo Oye, mal niña 7.000 Y 3.000 de la gaseosa A 10.000 necesitamos Uy, Mari Pero con 7.000 empezamos Con 7.000 empezamos a hacer las misiones Padre, qué raro que nos hayas sacado del juego, parce, ¿no? En ese mundo siempre pasaba eso ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, amor! No se acuerda En ese mundo siempre nos saca, sí, señora Que la otra vez íbamos todo adelante Y nos tocó ese mundo Y nos volvió mierda ¡Ah, qué pesar! Sí, sí, sí Uy, ahí sí da rabia, parce Sí Ella llevió unas 2 o 3 horas jugando ¿Y qué pasa eso? Daba una desilusión Sí, eso ya nos pasó Pero este está más vacío, ¿no? El otro tenía más cosas Ajá Ah, porque es que el otro es más difícil Ay, marica ¡Me quédeme! ¡Me quédeme! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se quemó con un perro seguro Así casi Pero no morí, no morí Lo sigo Vivita y cojeando Tratando ¡Coyando! Estas gonorreas Vivita y cojeando Vivita y cojeando Vivita y cojeando Vivita y cojeando Uy, es que tiene menos perros Pero aleja la mueve La mueve, la mueve Bien Ella sabe Con eso he tratado toda la vida Que los perros le tiren Ella sabe Con esos perros los toreamos Y de puta Uy, parió un aire Se acabará Se acabará Vuelta Uy, madre Ahí va Muchacha, recuerda que si llevan un changón se lo pasan esta pelada Ay, aquí encontré el potenciador ¿Cuál potenciador? Ah, bueno, no tenemos dinero No hay billetes Todavía no hay money No hay money Todavía somos unos lava perros Todavía somos unos Un par Hay un euro Bien, bien Ay, el perro Ay Ay También También sabe cómo le tiran el perro ¿Qué bonus point? Bonus point Aquí muero, pa Voy a darle un iron Iron Mátelo un poquito amarillos Hay un barrio Por acá Platica Ay Me encontré 500 del alma Opa ¿Qué pasó a mis guardias? Es que ladrando dormida Mi muñeco Ahí viene Esa era Khaleesi Sí La de ahorita era Khaleesi Sí Ay Es que era usted Rein Yo No sé qué hubiera No era la niña que estaba ladrando dormida. ¿Qué es esto? Ese mundo es muy grande. Todos son grandes. Yo todo el mundo los veo muy grandes. Todos los son. Estos carros no los puede usar. ¿Ya limpió todo por allá? Ya por allá está limpio, marica. Ya por allá fue Daniela. Pero tiene que haber más porque no tenemos que hacer plata. No, no hay nada de dinero, marica. ¿Qué estará pasando? Algo anda mal. Si quieren empezamos con una misión. Lo que pasa es que nos va a ir más difícil. Pero si quieren lo hacemos y cogemos la plata más rápido. No, por allá arriba hay más zombies. ¿Por dónde? Pues por dónde voy yo. Vayan para donde... Para el punto verde. ¿Quién es el amarillo? El amarillo está solo. Se aleja. Se aleja. Se buscando a alguien por ahí. 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 Se encontrar a alguien por ahí. Se encontrar a alguien por ahí. Te encontraron al athor. ¿Qué ha dicho? Que siempre ha cuidado a su hijo como si fuera mi propio. Que siempre ha cuidado a su hijo como si fuera el propio mío. Oye. ¿Qué ha dicho? El balón se lo está echando en la búsqueda. Ve, Alex, ¿cómo te sentís con el changón? Bien Me ha ido bien Mejor que con la metra de ahora Pues sí Yo siento que se muere más rápido Es verdad Uy, fácil Cada uno tiene un estilo de juego diferente Ay, manita, otro Iron Man No, yo por qué siempre termino en estos mierderos De pronto para ellas es mejor el changón Y de pronto para vos es mejor la meta Por eso pregunto Ay, güepul Dani, yo soy un poco cerca Déjame ver, ciego Sí, niño, tío, la vez por allá I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here ¿Ve todo el mierdero que tengo? ¿Dónde está el Iron Man? Aquí está abajo Algo no, no Ya, ya lo maté, ya lo maté Pero que hay mucho de acá Lose your love tonight Ah, es que ustedes se metieron en la ca... La parte más caliente de este mundo es donde ustedes están De todo el mundo completo Eso es más caliente que acá Y ya acabaron con todo Sí, ya hay un Iron Man Esa musiquita que... Del carrito Del carro Pues andemos en el carro, muchachas Aquí hay una... ¿Esto qué es lo que es? Miren Ah, vale mil setecientos... Ah, no, eso no es una... No ¿Cómo se llama? Ah, prima, mire, este cosito que hay acá Primita, acá Esto es para cuando tengamos... Todas esas escombros que botan los muertos Sí A ver, damos Nos ayudan acá A arreglar el chaleco Entonces, para eso se escogen todo Eso es un DX Y ahí le va diciendo Si le puede subir de nivel o no Al arma o a la armadura ¿Alguien lo hizo ya? Dani Yo, por ejemplo, no tengo casi escombros Mira, a ver si se puede subirle de nivel Ni siquiera tenemos chaleco ¿Qué le vamos a decir de nivel? Yo le subí de nivel Ah, pero el chaleco también lo puede comprar Aquí también se puede comprar el chaleco Aleja Nivel 1, nivel 2 y nivel 3 No, pero yo no tengo Tampoco tengo, marica Estamos como mal Ah, no, yo sí tengo Yo tengo nivel 1 Venga, entonces lo agarré Vamos a matar Yo no tengo ni culo Para arriba Vamos para arriba Que por allá hay un montón Venga Por acá Por acá para arriba Dani Por ahí te veo Ahí va el coño moto Al bebé Llegó El de la... El de la DT El de la DT El de la DT El de la... El de la... El de la X El de la RX El de la DT El de la DT El de la DX 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 Aquí juega Aquí hay una m... Ni siquiera la hacemos ¿Qué misiones? No sé No sé, no me acuerdo Uy, agarré aquí Venga, venga, hagámosla Entre los cuatro la hacemos Venga, venga, venga Bueno, hagámosla Sí, pongámosla Suban, suban Suban, suban Va a ser complicadito Pero yo creo que somos capaces Pero yo abro esta caja Estamos aquí todos junticos Uy, me metí a mera calentura Ahora hay que llevarle a poner Uy, pague, sí, está llena Pero Karen, está por allá ¡Huya, huya, huya! ¡Corre, corre, corre! Voy, 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 voy Me caí, me caí ¡Ay, huepú! ¡Uy, marica! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Yi-há! 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 Ya, no Ok Ya Listo, ahora, ¿por dónde es que vamos? Clean, clean Acá arriba Arriba, ¿dónde está Johnny? Arriba, arriba, arriba Ok ¿Qué es con suyo? Acá ¿Por aquí? Listo ¡We are here! Bueno, carguen las armas Preparense, háganse en esquinas diferentes Esperen, yo no tengo el Eter todavía lleno Cuando lo tengan lleno se activa con los dos de arriba No con los dos de arriba Ya lo tengo lleno Sino con los dos de arriba Ajá Eso, no tenemos para acá Ponch Entonces va a ser difícil, pero no imposible ¿Están listos? Carguen, carguen, ¿ya cargaron? Ya tenga miedo ahora Ay, marica Al hacer que no nazca Ya cargaron, ya cargaron Ay, no Ay, ay, ay Y no con cinco balistas ¡Déle! No, 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 no Al rojo, al rojo Y que dale primero Ay, marica Eléctrico Todo No, no, no Y no tenemos ni la La Marquen el Eter, marquen el Eter Uy, vale Ay, tiene esta marita ¿Ya me trae el eléctrico o no? Yo lo maté a uno Yo maté a uno también Yo lo doy Yo lo doy Ah, no sudo tan grave Melo, 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 melo Pero si siento que tengo un poquito Aléjense del cuadro Aléjense de acá del cofre Yo lo abro y cada uno mira que él es Bueno, ahí ya Yo necesito balas ¿Qué tenemos por ahí? Hay balas La cogió Aleja La cogió la jeringa No, la cogí yo No, yo la cogí Ah, la jeringa muy de bueno Ah, bueno Ahora, estamos melos No, no había casi nada Que gonorrea No, no había nada Si es el primer mundo Mi amor Yo me ganía que estamos tan asesinos Una otra misión Hagámosla ya Vamos a hacerla Vamos a hacerla Cojamos esta moto Y esta otra moto Y vamos hasta el otro lado del mapa Entonces, cojamos esta moto primero Vamos Dani va a pilotear No sé Va a pilotear la nave Hágale, yo me voy con Johnny Ok, ya Y nos vamos a ir hasta la calavera, Daniela Hasta la calavera Mira, hay unas cositas de esas Acá hay una moto ¿Por qué te supe? Amor Esa es la de ellas Es que yo quería abrir él ¿Dónde está? Está la moto Estoy yo Ahí la tiene marcada Erika Allá Ahí, ahí está Lea ¿Dónde está Dani? Aquí arriba ¿Y a dónde es que voy? A la calavera Esa, ¿cómo está marcada? Esa ahí en el mapa Ah, ya la vi Aquí, al otro lado Dani estaba arribita Ahí arribitico Amor, ven ¿Ah? Vamos para otra moto Voy a abrir esa caja Dale, dale Quédate por allá Que yo cojo aquí la moto Y te voy y te recojo Y manejar esto en esta Una está muy horrible ¿Por dónde agarro? Por el agua ¿Qué te dice Marcelita? Agarre, 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 mamita ¿Qué es eso? Es un franco Acá 47, ¿no? Y huevo del que nos chocamos Ah, que 47, ¿qué nivel? No, 1 Agarre, agarre duro Agarre duro, que nos chocamos Ya me ha llegado Ya me ha llegado Ya me ha llegado Amor, ven aquí Amor, ven que aquí está la motica Y huevo del que Uy, uy ¿Cómo están ustedes de bala? Si quieren, empieza la misión Que nosotros llegamos acabando con todo No, no, pues no Ya llegamos, ya llegamos Eso es de acá Donde está la maricada Yo no la veo la gente Bájense, bájense porque Escucho unos perros Esta es mucho más complicada que la otra Esperen, paren, paren, paren Daniela y Erika Venga, devuélvase Vamos a hacer el pacaponche Venga, que ustedes ya tienen para el pacaponche Está muy lejos de acá Marce, lo que viene es muy duro Es que la calavera, hombre Vámonos, entonces Nosotros quiero quedar aquí Dani Ahí estoy en la moto Ponte Subete a mi moto Vamos de nuevo Otra vez en el terreno hostil Agárrese fuerte Dale, dale, dale Dale, dale, dale Joder Joder Vamos, donde está el pacaponche Marcamelo Ah, está mirada para allá Está mirada para allá Uy, perro es por aquí Me estás marcado Me estás llevando Marcamelo Marcamelo Vamos, ahí vamos Vosotros, ¿dónde estáis? Vosotros, ¿dónde estáis? Vienen siguiendo, no los puedo matar Sí Mátelo, 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 mátelo Esa era Parque, a Aleja Le faltan 200 puntos Parque, palpacapón No los hará por aquí Matemos de hacerlos Por acá Que mate ya todo Hagamos de hacerlos Aquí matamos a alguien Acuérdese Cada uno traiga zombies Sí Y que ella los mate Y que Aleja los mate No, pero a ver los pues Ah, ellos aparecen por ahí Tampoco los veo Es que no hay Aleja, eso ahorita es tan caliente Parque Parque Pero es que también necesito yo Para poder comprar mis balas Venga Aleja, venga que Ah, no Es que aquí no hay No hay, no hay Eso toca irse hasta la PEM A menos de que encontremos plata Porque entonces está muy solo ¿Qué es lo que estoy buscando? Bueno, igual nosotros ya tenemos Paca Ponch Vamos, vamos Yo no tengo Paca Ponch Yo no tengo balas Yo no lo he Paca Ponch A modo Hacelo Vale 5000 Los 2000 son los de la bala A mí no me alcanza para las balas Me faltan 200 Sí, pero ahorita Hagan eso ahorita Yo las traje Esta arma a nivel 4 Ya, ya la hice Ay, parce Amor Te tengo Franco Franco Vale 5000 Nivel 5 Ya Amor, pero nivel 5 Pero no tengo plata Vos sabes que el nivel 5 es prácticamente imposible de cogerlo Pero no tengo plata Tengo mil Bueno, ahorita venimos Ahorita venimos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a matarnos ¿Dónde parqueamos? Acá hay una moto Pero no sé quién es Aquí están los dos Aquí yo ya estoy en la moto Vamos, vamos, vamos Ya me he montado Hasta ahí se vuelve Ya me he montado Ya me he montado Ahora sí, vamos al verdero preparado Vamos 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 al verdero preparado Importante la institución Importante la institución Esa es la propia de T, parce La de él Ay, nos chocamos con un árbol Repito Importante es ciegar No, Ani, muy bien, muy bien Vamos bien ¿Ese es el man? ¿Ese es el man? ¿Ese es el del discurito? Esto No, es el que llegan los manes duros de arriba Ah, gonorrea Hay que seguirlos Esa es muy dura Esto no puede pasar, equipo A la acá, a la acá A la acá, a la acá Venga, ataca Venga, ataca Aleja, si ves los rayos azules Para, llega mucha gente muy caliente Si, hubiéramos comprado con una Marisa, mira esa gente Hasta el primero, hasta el primero Hasta el segundo Oh no, 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 no Daniel, usame Daniel, usame con tu manso ¿Ahora? Ya, ya Ya, ya Álame con tu manso Listo, listo, listo Me dieron el igualista ojo A mi me dieron un fresquito rojo ¿Y qué te apareció en la parte de la pantalla abajo en la mitad? Un escudo rojo. ¿Pero aquí hay un montón de hombres? ¿Dónde están ustedes aquí? ¿Como con una cruz o como con un ojo? Con una cruz. Con una cruz. Ah, perfecto. Esa es la canción más importante de toda esa aleja. Es el juguero. La que compraste ahorita, aquí te la dieron gratis. Al medio de la correr rápida. Me dieron el hijo de puta ojo, marica. ¿Y qué es lo que hago con ese rojito? No, eso te da capacidad, te da el doble de capacidad de sangre. Te da más vida. De energía. ¿Cuál es Donald Baird? El ojo rojo también. Ale, si te das cuenta, ya tenés la plata para ir a hacer el pacapón. Ah, vamos a comprar la salida. ¿Entonces voy y lo hago o qué? Estamos en la moda. Dani, vamos en la moda. ¡Eso estalló! Todo eso estalló. ¿Qué? ¿No estaban aquí en la espinita? Acompáñenme. Todo eso estalló con la calentura y ahora. Sí, eso estalló. Ah, qué maricada tener que atar. No, aquí hay nada, venga, aleja, venga. Ay, no, nosotros no tenemos... No me les puedo ir como, no sé, en el gato. No, 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 es que ahí están las dos, ahí están las dos. Sí, ahí está la otra, mire. Sí, ah, bueno. Bueno, entonces vamos para el catapón. Para el pacapón, 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 pacapón. A ver, la otra. Ya, donde estábamos ahorita. A ver, la otra. Ve la cama, amor, ven. Ven, ven, a casa. Ah, ok, bueno. Entonces, ahora sí podemos comprar las balas. Exacto. Pérez, pérez. Aleja, ¿cómo te sentís mejor? ¿Con el changón o con la metra? No, el changón me ha gustado más. El changón me ha gustado más. Ok. Eso de familia, eso de familia. Sí. Las changoneras. Las changonas. Deberíamos llamar a este capítulo... Las changonas. Las changonas. Las changonas. Hasta ahora changoneando la gente. ¡Changonera, mami, changonera! Hasta ahora changoneando la gente, ay. Ay, nos pasamos. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Esto eres. Listo, ya. Que la bájese. Ay, no, me puedo bajar de aquí, ya. Changonera, mami, changonera. Changonera, mami, changonera. Listo. Bueno, entonces ahora sí vamos a meterle las balas verdes. ¿Sí o qué? Aleja, entonces... Explíquenle, explíquenle primero. Y hunda la X. Sí, hunda la X. ¿Cuál es la diferencia de cada bala? Y ahí... No, pero primero le sale... La... La... Ah, vea, ya lo hizo. Es que Ale... Y ahora aún dale RB. Para que haga el de la bala. Y ahí le salen diferentes colores de balas. ¿RB es como la bala? No, no. Ese no tengo capacidad. ¿Ah, ni para ninguno? No tiene plata. No, no, no. Tiene mil. Tiene mil. Tiene mil. Vale dos mil. Ah, no le da. Muy buena, Aleja. Estás pero conectada. Bien, muy bien, Aleja. Muy bien. Vergo, vergo. Vergo, es más frein, vergo. ¿Y ahora para dónde vamos? Mira ese carro. Ah, será el otro. Tiene pinta par. ¿Para General Motors? El diamante amarillo. Ese sí es caliente. Mira ese carro. Ah, vamos. ¿Y ahí no podemos ir los cuatro? Sí. Sí. Si brincamos encima, sí. No, pero yo creo que pueda. Sí. O sea, no nos metemos, sino que brincamos ahí. A ver, yo me monté arriba. Ah, no, Daniela fue la que se montó. Espéreme, espéreme. Yo estoy arriba, me monté. Pero déjame montar a la derecha. ¿Quién está manejando? Ah, yo estoy manejando. Es que está manejando Aleja. Monté, yo manejo. Aleja al lado que está. Está marcado verde, vaya para allá. Para ahí no cae. Si le déle con toda. Tu momento, tu momento. ¿Ya viste a dónde se aleja? Lo que sé es que estoy alcalina de la cámara. A la izquierda. Eso por qué no me... Ahora me tiraron carne. ¿Con qué aceleró? Con el de... Como si estuviera caminando. Ay, me bajé. Aleja como si estuviera caminando. Aleja como si estuviera caminando, listo. Y ya voltea con el de... El estil derecho. Eso. La derecha. Derecha, derecha. Ya se... Ah, ya está moradito. Eso, muy bien. Para hacer su primera vez. Y sin licencia lo está haciendo bien. No veo un culo. Pero es por aquí. ¿Aquí nos podemos bajar ahí? ¿No es que está ahí arriba? Yo ya me bajé. Yo quiero que me lleven hasta la puerta. ¿Hasta dónde? ¿Y dónde es la puerta? Por aquí. Ahí, ahí. No, no. Voltee. A la izquierda. A la izquierda. Entonces, bájense ya de ahí. Por el mago, por la mago. Bueno, bajémonos, bajémonos, venga, 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 bájense. Bájense, bájense. Ay, no. Bájense, a ver, perezoso. Bueno, entonces hay que abrir todas las puertas, acuérdense. Bueno, dos arriba y dos abajo. Bueno, explíqueme. Abrile acá. No, no le vaya a disparar a esto de acá, Alejandra. A la coso de naranja no le dispare. Abran todas las puertas, todas las ventanas. Ey, la cerró. La cerré, perdón. Rompan todas las ventanas. Yo tengo franco, acuérdense. Entonces, yo puedo matarlo que está como a los alrededores. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Deberías de estar afuera. Sí, yo ya estoy afuera. Estoy por acá en una roca. Ya todo está abierto. Listo, te veo, te veo, listo. Entonces, yo me encargo abajo. Entonces, ustedes dos muchachas arriba. Dani y yo arriba. Listo, una en una esquina, otra en una esquina. Aleja, este, ahí van a salir unos diamantes. Espera, espera, pero ¿cómo han sido ustedes dos muchachas? ¿Cuáles dos? Dani y yo. Daniela, Daniela y Alejandra. Aleja, pero vení, te muestro qué es lo que tienes que hacer. ¿Dónde estás, Aleja? Vení por mí. Aleja, bajemos. Aquí es donde estoy. Mírame, mírame donde bailo. Estoy bailando, ve. Ahorita, cuando yo le presione a este diamante amarillo, ¿sí lo ves? Este. Van a salir otros 10 en partes diferentes de la casa. Van a salir 10 y obviamente muchos zombies. Entonces, la misión es matar esos 10 diamantes en menos de 30 segundos y a la misma vez matar todos los zombies. Listo. Por eso nos tenemos que repartir en la casa en diferentes partes. Listo. Si te dispare, diga uno, dos. Van a ver cuántos vamos. Listo. De los que tiene diamante. Sí. Eso, dos. Ahí se manda a ver si nos va bien. Entonces, ¿están listas? Espérale aquí y ahí y yo voy a estar aquí a este otro lado. ¿Listo? ¡Oh, my God! ¿Cuál hijo de puta franco, marica? Eso fue en otro juego. Ah, no, padre. Ya no tiene franco, ya no tiene franco. No, ay, franco. Yo hago abajo, ¿dónde? Mor. No, 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 arriba conmigo, arriba conmigo. Usted que tiene el ojo rojo, genial. Ah, listo. Yo, yo tengo el ojo rojo. Yo me hago en una esquina y con la otra. Aleja, separemos, no separemos. Ah, no, mentiras, no. Háganle huy. Mor, pero ¿sabes qué? Como usted es el ojo rojo y yo también, tendríamos de estar arriba y abajo. Sí, yo creo. Entonces. Entonces, Aleja, hágase conmigo y Erika que suba. Mejor, ¿por qué con el Aleja baje? Porque con el ojo rojo, pues ven más. Vemos dónde están los cosas. Ok. Aleja, entonces, como por aquí. Yo me voy a ir. Ey, pero ¿qué pasa? Pues de ahí con eso. Yo me voy a hacer aquí a... Eso. Para todo lo que salga. Ya tengo, ya al menos tengo 10. Ya al menos tengo en municiones, al menos tengo 10. Y no solo eso, pegan más duro. Ay, yo les pregunto, por ejemplo, ¿Estamos listos? Si Ismael quisiera jugar en algún momento, ¿él puede jugar en mi misma pantalla? No, ¿cierto que no? Sí. Este juego sí. O sea, como si, por ejemplo, él se conectara con el otro control y jugarmos aquí los dos, ¿no? Sí, sí, sí se podría. El zombie sí. Ya, ya. Pero en este momento exacto no, porque el máximo son cuatro. Bueno, igual él no va a jugar tampoco. Está haciendo un... Pues, pero para que sepas que sí se puede, pero solamente... Bueno, en el proyecto algún día se haga el milagrito. ¿Estamos listos? Estamos listos. Uno, dos, tres. Uno. 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 Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Cuatro. Estaba andando muy duro. Partido, me dieron súper duro. Me tuve que tirar por la ventana, lo siento. Me dieron los otros, me dieron los otros. Yo solo le daba dos. ¡Ay! Otro. Cuatro. Cinco. Seis, amor, seis. El otro está afuera. El otro está afuera. Le di a uno, le di a uno. Voy tres. Siete. Yo otro, otro le di. El otro está abajo, afuera. ¿Quién es? Este, este. Melo, 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 melo. Ese era el que faltaba, ese era el que faltaba. Y no lo encontraba. Sí, estaba súper escondido. Ajá. Pero es que vea que ese ojo es buenísimo, padre. El ojo. Sí, marica, es que sí. Pare, si yo no lo sigo por ese ojo, me embalo. Yo también, sí. Por eso los vi. Listo. Listo. Muy bueno. ¿Quién no tiene chaleco, muchachos? Chaleco aquí. Ahí nos dieron platica. ¿Cierto? Sí, nos dieron como mil, dos mil. Entonces Aleja. Aleja, 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 Aleja. ¿Qué va a la escala? Acá, acá, acá. Yo todavía no tengo chaleco tampoco. Nos dieron platica, sí, porque yo no tenía nada y tengo cuatro mil. Sí, nos dieron platica. Entonces yo me voy a comprar una gaseosita. Ah, y Aleja puede poner las balas. Me voy a poner una gaseosita bien sabrosa. Ah, sí, porque yo tengo más de dos mil. Sí, ya. Yo también me voy a poner en la... ¿Cuánto vale la... ¿Cuánto vale la... ¿Cuánto vale la Juggernau? Tres mil. ¿Cómo, como tres mil? Ah, no me alcanza, Marito. Tengo dos mil quinientos. Ah, qué pesado. Dani, ¿por qué no me llevas la de las balas? O voy yo y ya vengo. ¿O quieren ir conmigo? No, no. Vamos todo, vamos todo. Aleja otra vez, Mane. Voy por el coche, voy por el coche. Venga, venga, Jumane. Vamos a manejar, Aleja. Ya, Muto. Espere, Aleja. De mi momento. La chiva, la chiva. Ven, ven, ven. Acá, que estamos todos aquí. Yo voy viendo en el coche, Daniela. ¿Qué va a ir de por 12? De derecho por todo el río. De derecho, de derecho, de derecho. Mira que en su pantalla, en la parte izquierda, aparece como un pontico morado. Izquierda, izquierda. Sí, sí, ya la pillé. ¿Ya lo hice? Para allá vamos. ¿Quién se bajó? Yo no. Ah, yo me caí, marica. No, yo estoy acá a montar. Ya. Tenemos que estar dando bala. Estamos conduciendo tranquilo el huevón. Es Erika. Aquí, ¿no? Ajá. Sí, ¿sabes? No, yo no soy. Oigan, estoy fomentando el desorden. Jamás. Sí, ¿o qué? Jamás. Erika fomentando el desorden. No, no, falta el paparacho. Eso, pues, ¿qué? Porque tiene arma chiva. Entonces, explique. Erick, ¿cómo es que es eso? A ver, entonces, las balas. Te mete y hunde el... Hunde... La primera es roja. Listo. Tengo una roja, una azul. Esa lo que hace es que explota. Póngasela, o la amarilla o la verde. Lea las descripciones. La amarilla o la verde, Aleja. Mire, la verde dice... Hay varias palabras. Yo nunca las he visto en mi puta vida. Ish, valid has a chance to turn an enemy to an old. Pues, vea, prima, vea. El primero tira... Explota. Y eso explotan y eso explota. Es un... Explosión. La verde. ¿Por qué no te metes tú? Mi amor, ¿por qué no te metes tú? Mi amor, ¿por qué no te metes tú? Que lo tienes en español y lees todas las opciones. Por eso es lo que voy a hacer. La primera dice... Las balas infligen daño por fuego. Cada bala tiene una posibilidad de prender fuego a los enemigos. Entonces, se dispara y pone. Eso es como una bomba. Se enciende. La segunda es... Influye daño eléctrico. Cada bala tiene una posibilidad de aturdir a los enemigos. Es como, sí, electricidad. La tercera... Es congela. Daño gélido. Es en hielo. Reducen la velocidad de los enemigos y los pone en hielo. Y la verde que la utilizamos nosotros convierte a los enemigos en amigos. Es en aliados. La última... También son explosivos. Cada bala tiene una posibilidad de destruir armaduras. O sea, también es como la... Más o menos como la primera. También es como puro explosivo. Una es fuego, una es fuego y otra es explosiva. Sí. Sí, fuego no es buena. Es explosivo sí. Es explosivo sí es bueno. Es de la que yo porro... Es de la que jugábamos todos nosotros antes. Y después nos cambiamos a la verde. Bueno, pues yo me junto con ustedes en la verde. La verde lo que hace es que una bala de tu tambor aleatoria le pega a un zombi y el zombi se vuelve amigo de nosotros y empieza a matar a los otros. Empieza a matar a los otros, claro. Aquí hay un chaleco. Listo. Ya estoy ready. ¿Dónde llega? Listo. Amaricanas son la gran puta merda. Estoy la verde. Sí, pasen. No llega, lo cojo yo. Estoy a 13 metros. Láganle, láganle. Láganle, láganle. Voy a todo. Ah, sí, sí alcanza, sí alcanza. Bueno, vamos ya antes para otra misión o qué. Ya, ya esta misión es la última misión de este nivel para pasar a la próxima. Y este nivel, esta misión ya es un poquitito más complicada. Pero como ya tenemos las armas con pack a punch. Más potentecita. Entonces podemos matar exactamente. Entonces nos vamos a ir ahí donde está la estrella. ¿Cómo es que pesco? Espera que yo jale y hunde. Con RT, mi amor. No, pero ya saqué. Sí. Cuando vibra, cuando vibra vuelve presionas RT. Ah, sí, ya. No, ya, no, ya, no. Tienes que esperar. Bueno, ponme, amor. Cuando vibra, ¿qué hundo X? A la estrella, a la estrella. No, RT, mi amor. Espera, vámonos. ¿Cuál es RT? ¿Cuál es RT? El de arriba, ¿cuál es que dispara? El gatillo, gatillo. Gatillo derecho. Ah, sí. Es que casi siempre el que pesca es Johnny o Johnny. Dijo, Johnny, hombre. No sé pescar. A ver, no sé qué es eso. Y aquí hay una cajita, ¿qué es eso? Ah, no. Pero vamos pues a misionar, que quiero matar. Quiero matar, quiero matar. Párse, lo que viene es caliente. Vamos para allá, tranquila. Vamos pues a la estrella, a la estrella lejos. On fire, on fire. On fire. ¿Qué misiones? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es? Eh, ahí ve, ahí ve. Ay, gonorrea. ¿Y las motos? Yo aquí estoy cogiendo una. Parse. Ah, que hay dos. Sí. Ah, que hay dos. En las motos en las motos. Esta novia mía se va a jugar mucho ya, parse. Que que las motos, que no sé qué, qué tiene, qué tal. Oh, qué puto. Oh, qué puto. Oh, qué puto. Ah, pulsan la puta mierda, también le digo. Parse, este es igualito a contra, ¿no? Me acuerdo. Igualito. Suba hacia una llave, otra acá. Ay, Llega, ¿qué hacen ustedes? ¿Quién se fue? A ver. ¿Quién se fue? Súbame, súbame, voy acá. Daniela, estén está ahogando sola. Amor, pero bueno. Ya. ¿No ves que era Daniela? No, yo me voy, si hay mismo. Yo no me voy a dar cuenta que estaban por allá. Bueno. Bueno, acá como esté el atado, el hay marido. Yo me voy, yo me voy con Aleja, váyanse, Erika y Daniela. A ver. Sí, Dani y yo siempre hacemos la vuelta, muy exclusivamente. Aleja, ¿cuál fue esta? Aleja, súbase conmigo, yo les voy. ¿Aquí lo ven? Ya. Eh, muchachas, yo voy para B. Otro pa, otro pa. Ah, fue por... No, Eri, se nos incendiamos. Bájese, bájese. Ah, marica, nosotó más bien. Aleja, hay que matar. Todo lo que aparece hay que matar. Listo. Bájese, bájese, bájese. Bájese, bájese, bájese. Por acá debe haber otro tramo. Aleja, pero bájese. Vamos para... Espere, 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 bájese. No me quiero bajar, no me bajo de la moto, ya. Quería matar. No, pero es que no me puedo bajar de la moto, ya. Dani, lo ponemos a los cobrosos. Con X, con X. Pájese, realmente. Ya, Dani, me va a quedar. Aleja, súbase a la moto, Aleja, súbase a la moto. Aleja, súbase a la moto. ¿Y por qué me subo a la moto? Porque no tenemos que ir, súbase. Ya lo corrió. Ahora sí. Ya lo tiene, ya lo tiene, Ale. Bájese, bájese, ya bájese. No puedo caminar. Mato. Dani, no puedo caminar. Algo me está destruyendo el camino. Lo que tiene agarrao, mi amor. Listo, ya voy. Vamos a ayudar, Aleja. Aleja, vamos a ayudar a esta vieja. ¿Dónde? ¿Dónde es usted, primo? Mire, mire, mire donde está la... Búsqueme. ¿Dónde es usted? Aleja, para atrás, mira para atrás. Aquí, vamos derecho. Míreme, vamos para allá, para allá, para allá. ¿A dónde está la... ¿Sí ves la... Sí. Listo, vamos a ayudar, Aleja. No hay que la matarán y que yo ya llevo el cojito. No, yo, aquí no hay nadie. Mi amor, recuerda, recuerda que tienes una bomba aéter. Y presiona los dos de arriba y estalla lo que tienes encima. Listo. Hazlo de una vez. Epa, dele. Eso lo puedes hacer una vez. Parece un montón de zombie llave. Uy, dice que X presionado, mi amor. X presionado, acá. Esos que tienen como un verde crossover. Ya. Listo. Un verde, somos nosotros. Esos son los que se convierten en buenos. Ah, ya, ya, ya. Ah, ok. El puntico verde. Uy, está vibrando la pantalla. Lo hicimos, lo hicimos. Amor, la calentura, te vas a quemar. Bien, te quedo aquí. ¿Por qué tiembla la pantalla y todo eso? ¿Qué está pasando? El cohete, el cohete que salió ahí volando. Sí, salió volando. Si usted mira hacia arriba, lo alcanza a ver. Pero para allá no aleja, para el otro lado. Para allá. Estaba mirando por dentro. Ya se fue, ya se fue. El cohete ya se fue. Vámonos. Vámonos para la estrella. ¿Era Space o no? Sí, sí. Era Space. Aleja, donde dice Anomaly. Para allá vamos. Ah, aquí hay una moto. Si quiere coger esa moto. Hay una que está viva. Esta moto está viva. Yo puedo caminar. Ah, yo la cojo, pues. Sí. ¿Está con Aleja, entonces? Aleja, mira toda la plata que tenés ya. 3.895, perro. Pero oiga, me fui detrás, yo sí me dejó. Ah, yo creo que está con ella. Está con el video, que el video de ayer. Ah, el de Arajuez. Ella no lo ha visto. Sí, qué bastante. Oiga, sí, qué boleta. Qué boleta, está bien, Amorita. Yo, parce, yo apenas vi eso. Sí, manden a ver el video. Yo no había visto la escritura. Yo voy a Arajuez. Manden el video. Y cierren a Arajuez. Ya vamos, ya vamos. ¿Ya vamos por otra misión o qué vamos a hacer? Sí, ya aquí, ya acabamos la primera. Ya vamos al segundo nivel. Y el segundo nivel, pues, obviamente, va a ser más difícil que este. No, pues, no me ha parecido tan difícil. Porque, bájese. Porque ya vamos armaditos. Bájese, Aleja, por acá. Por acá, Aleja. Míreme, míreme, para atrás. ¿Para atrás de usted? ¿Atrás de usted? ¿Más atrás? Acá, Prín. Aquí, eso, aquí. Mire, mía, acá, mía cómo me muevo, mía cómo me muevo, mía, mía. Aleja, detrás de vos, ahí, ahí, ahí. Eso. No, qué calor. Aquí hay una cuerda. Tengo el aire acondicionado y estoy sudando, pues, le digo. Vaya, María. Ahí hay una cuerda. Presiona la X y se sube. Sí, eso ya lo hice una vez. Ah, bueno. Estoy sudando la gota más rica aquí, más matando todos estos hombres. Sudando cuando estamos en el nivel 4. Ahí sí empieza uno a sudar y le empieza a bajar la gotera grisácea por el su bajo. No, yo no sé qué pasa con el aire. Y por el pliegue en algal. No, y ese es que está muy caliente, eso, acá. Hoy que está el día, pero hirviendo. Mira, Prín, es acá. Mira acá que puedes arreglar. De pronto sale con la arma o las balas. Aquí estamos a 32 grados, pero con el sol, pero... En la cara. Dice que puedo arreglar algo. Sí. El segundo chaleco hay que comprarlo. O sea, chaleco nivel 2. Sí, no, no tengo plata. No, no, yo tampoco. Esos chalecos se compran con los escombros que botan los muertos cuando los matamos. Ah, ya para el nivel 2 necesitamos 15.000. Exacto. Muy bien, Aleja, muy bien. Ahí es donde ya empieza Cristo a aparecer. Voy a comprar el Jugerno porque... Más presión. ¿Cuál me compro yo? Prima, una cosa. Parse, el Jugerno. Prima. Si ya tiene el Jugerno, ahorre. Le dice, tengo ese rojito. Cuando usted tiene sus gaseositas y la tumban, si usted dura mucho tiempo en el suelo, se le van quitando todas las ayudas que tiene. Entonces, cuando se cae, hay que levantarlas de una. Que si no se levantan, entonces pierdes todas las gaseositas o... Ya, te comprendo. Entonces, no se cae. Y yo ni porque me está dando chupimba. Estas cosas de apoyo. Ya todos hicieron lo que tenían que hacer. No compramos nada de apoyo, nada. No, todavía no. No, todavía no me voy a mover, estamos en nivel uno. Aleja, ¿qué gaseosas tenés en la parte de abajo de la mitad? ¿Y tiene un ojo o una cruz? Una cruz. Mela. Mela. Ay, si en un franco me lo dan, acuérdense. ¿Sabes qué, Aleja? ¿Vos cómo disparás? ¿Vos apuntás y disparás? No, yo con ese no estoy apuntando. Ay, entonces compré tela. Porque es que hay una gaseosa, hay una gaseosa que si vos te la tomás y apuntas, siempre vas a apuntar a la cabeza de los zombies. Es genial. Y le da más puntos. ¿Y cuál es esa? Se llama Daikiri. Ay, qué rico, manito, amor, allí en... ¿Dónde, mi amor? En frutela. No, pero ¿sabes qué, Aleja? No, no la compré, no la compré, no la compré, no la compré. Ahorra la plata para los 15.000. Listo. Vámonos, vámonos para el segundo mundo ya. Listo. Cruz arriba, creo que es la cosa, muchachos. Sí. Vámonos, vámonos para el segundo mundo. ¿Cuál? El que nos sacó ahora. Ah. No. Ah, qué pedido esa parte, ojalá y no nos saque. Propongo algo, muchachas. Entremos, hagamos y salgamos de una de acá. Sí. O lo hacemos todo normal. ¿Qué nos sacó? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Este fue el mundo de ahorita, Aleja, que nos sacó. Y este mundo siempre ha tenido ese problema. Yo creo que mejor hagamos la misión, la misión. Se desune y nos vamos. Cierto que sí, pero es que sí tendremos la capacidad. Pues esto, el mío se está demorando para llegar. El mío también. Yo también. Estoy ahí en... Eso no es normal. No, en un viaje astral, ya llegué. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos esto de una vez y nos vamos. Claro que sí, con tantos zumbis. ¿Qué hay, van a ir? Sí, pa... No, yo creo que nos toca arriesgarnos. ¿A que no nos saque esta pendejada? Sí, hacer la misión e irnos. Pero si hacemos la misión y de una vez vamos, ¿o qué? Pero no tenemos la capacidad de fuego para hacerla. ¿Será que no? No, yo no tengo ni manto. Démosle un tiempito. Pero es que ese tiempito nos saca. ¿Qué tiempito puede ser? Sí, sabes. Ustedes verán si nos arriesgamos. Perjudicia para la salud. Ustedes verán. Yo digo que no. Yo creo que no. Es más, no sé cuál es la misión. Yo digo que ya te... Matemos un poquito. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? Yo voy a ir a mirar qué misión es primero que todo. Había uno todo grandote. Estemos más junticos. Sí, estemos junticos. Ya. Arriba hay una cajita. La abrimos. Ahí había como una cajita. ¿Cómo ves esas cajitas? Esta cajita está acá arriba. No puede entrar mucho muerto. ¿Cómo subí una ya lo viene? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo ves? Ah, por acá. Bueno, de todas, esta es la más fácil, muchachos. Que es matar tres veces al mismo man grandotote. Así es, esa es fácil. Si quieren, nos arriesgamos. Ay, ese es el que se parte. Aquí hay un man que se parte. Me ayudan. Acá. Vamos, voy. Estoy muy lejos, amor. No te puedo ayudar. Ya, ya llego. Muchachos, ya están cerquita. Ya, ya, aquí estoy. Yo estoy aquí. Se metaron las balas. Melo. Melo, chúpamelo, mamá. Más o menos. ¿Ya hay una caja? Bueno. No, 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 no. La meta, en este mundo Aleja, la meta es llegar a 15.000. Ay, gonorre. Hay flaquita para el chaleco. ¿Qué necesito? Ay, yo. Y balas. Ay, yo también. No, fui. Lo siento, no hay nada para nadie. Ay, mira, recogida. Ay, acá. Pequen y el chubo. ¿Fuera ahí? Muy fácil. Where are you? Where are you? Where are you? No sé, mejor que no sé. Vale, voy para allá. Ay, mariquí. Es un man como todo arrecho aquí. Él es el Iron Man. Es el que sigue a Ani. Además, ya se volvió amigo, ya se volvió amigo. Cuando Aleja, cuando Aleja conozca, cuando Aleja conozca, ¿cómo se llama? ¿A Aniberto? A Norberto. Cuando Aleja conozca a Norberto. Cuando conozca a Norberto, huevón. Norberto ya no sale tanto. Es muy difícil. ¿Por qué? No, es como en por baita, ¿no? Uy, parce, eso por allá abajo está como muy horrible. Sí, sí, yo aquí soy un mero candeleo. Pero no avisa tampoco. No, 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 yo estoy bien, yo estoy bien. Sí, cuando uno piense, Daniela, pare. Pues no lo voy a embalar. Pues por eso tengo a Daniela, que me puede parar en cualquier parte del mundo. Estoy embalada hasta el coño. Vamos, vamos, vamos. Dentro de una casa. Y la subparo, Ani, la subparo. Parala. Ya, ya, ya. Ay, parce, la gaseosa de Aleja se fue yo creo. Ay, de verdad. ¿Qué te mueve? ¿Qué te fue la gacimba? Yo la perdí en mí, ¿no? Sí, ya perdí la gacimba. Ah, fue poco. Ah. Y es que no tenía chaleco Aleja, ¿o qué? Es que me salió esa que es toda grandota y me llegaron mal, entonces... Y es que tenía hasta un futurista acá. Ay, gonorreo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo decía Pony, yo estaba saliendo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Uy, qué bandera ya. ¿Que te robó la plata tuya? No era plata, no sea mentiroso. Pues lo mismo escombros, lo mismo. ¡Tapón! No, yo estaba saliendo. Bueno, esto acá está muy jodido, esta habitación, güey. Mucho muerto. Yo me voy a salir de ahí un momentico como para respirar. ¿Por qué me sale una calavera en la pantalla y con unos segundos? Porque eso es un... ¿Qué quiere decir que en este momento usted puede dispararle a cualquier zombie y se muere de un solo disparo? Y ya se acabó el tiempo. Se llama insta-kill. Ah, muere usted instantáneo. Es correcto. Ay, bueno, re atrás de un Iron Man pasa. ¡Fue, fue, fue, fue! Dale, estás lejos. Ya, ya se volvió, amigo mío. ¿Dónde está la People? ¿Dónde está la Getreo? Vamos a ir quedando sin balas. Oiga, yo creo que ya podemos... Ah, no, todavía no. Oye. Ya, estoy aquí en una caja. Ahí está. ¿Quién es el azul? Oye, ¿supirá que está parada como tan lejos y tan sola? Sí, Gran, está muy lejos y... Ya voy yo. Con mi casa sola. Ay, por aquí. Uy, uy. Ah, pues si no es tan lejos, no. Coja eso, prima, coja eso. Eso es... Eh, posición máxima. ¿Qué es eso? Municio para todos. Balas para todos. Ah, qué guay. Oye, usted está conmigo y se volvió a perder. No sé por qué es así, hombre. Ya le gusta así, solitaria caminar a la vikina. Me fui para el... Bueno, ¿dónde estamos? Vamos a hacer el cobreñor. Ay, no, maricá. ¿Qué? Bueno, no, no. No, 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 no. Hagamos la calavera. Hagamos la calavera para que nos dé... Para que nos dé una caseosita. Vamos a hacerla, vamos a hacerla. Es el cobreñor, parce. No, todavía no. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer la calavera. En la parte derecha de sus... Hacia el este. Está el amigo cobreñor. El San Paleste. La calavera. Uy, pero espere que es que yo estoy aquí que me ordeno. Alea, me acabé de encontrar... Me acabé de encontrar... Ah, pero ya no puede. El changón nivel 2. Ah. Pero... Ya le metiste para acá, poncha la vaina. Yo ya voy para allá, este. Yo ya voy para allá. Te estoy aquí. Te estoy aquí también. ¿Qué es eso? A tu izquierda, mira que se ve un rayo cayendo Azulito Y es hora de matar Hora de morir Un amor de matar, de morir Es que con el negativo no podemos Ay marita que estoy de combate People, negative people Conorrea Ya hay un amigo, ya hay un amigo Ay parce que es Me tiraron al piso ¡Suparon a Lea! ¡Suparon a Lea! No tengo coso Ya, ya le aparezco Me tomé una gasebosa Ay me dieron el daiquiri Me dieron la de 3 Me dieron la de revivir rápido ¿Cuál es la de Lea? Una gasebosa anaranjada Yo creo que nos debimos haber puesto todos El manto verde Corre rápido No lo crees ¿Qué dice mi amor? Nos debimos haber puesto todos el manto verde Marita Eso está muy difícil Está un poquito complicado Vamos a hacer el dragón El dragón que está arriba El dragón El dragón El dragón El dragón El dragón El dragón Ay tengo unas ganas de comerme unas ahí Y un mango biche Pero de qué manera Ahorita nos lo comemos Tomatelita Uy yo no sé si ya me comí dos croissants De morro croissants Esa hamburguesa Muchachos que No tengo ni ganas de almorzar Uy parce que hamburguesa fue pues Que cuca Es que me la comí toda Que rico parce Ay me encanta la hamburguesa A mi no me gusta la hamburguesa Es que es comía para dos días A mi me pido pero Un chamecito de pollo La hamburguesita así Una vez a la cena Ay ya Ay ya Parle la hamburguesa es espectacular Pues al menos Pues una vez cada 15 días O así Y la carnita Parle la carnita Que fue buena Yo soy hamburguesero Yo soy hamburguesero a morir Pero no era Venga Dale Dale Ay Ya le estaba tocando No Ay O sal ik Venga En la vaina Que se llama Jake Yo no sé qué ¿Cómo es que se llama eso? ¿Cheichak? ¿Cómo es... ¿Cheichak? ¿Algo así? ¿Cheichak Algo así? ¡Chichak! investigators Es rico Es exacto A la vaina Una cosita de pollo Me encanta Me encanta Y me gusta La cantidad de allá Es muy bacana también Me gusta porque uno No, cuando yo voy, uno pide en un iPad, ¿sá que no? Hay que hablar con la gente. ¿Está pasando? Vamos a ir de la resta chingada, a ver, venga, a ver. Abran, abran eso, abran ese dragón. Estoy matando a mucha gente por acá. No, pero hay que explicarle a Alejandra cómo es la muy amó. Ay, espere, ¿yo por qué estoy matando a esta gente? No la maten, no la maten, repito, no la maten. Sí, no la maten. No la maten para que hagamos el dragón, Fruit. No matemos a quién. A nadie, vénganse para acá. A los zombies. Vénganse para acá. No, pero los perros sí, porque me atacan. Alejandra, entonces aquí vamos a abrir esto. Y cuando esto se abre, se hace un círculo de fuego acá, ¿cierto? La idea es que todos los zombies los metamos en ese círculo rojo para que aquí arriba de esto, vos ves que hay como un hueco, como un fueguito. Ahí sale a la cabeza de un dragón. Entonces ese dragón se come todos esos zombies. Y si logramos que se coman los suficientes, nos dan buenos premios. Pero amor, tú no lo explicas bien. Yo le explico más rápido. Va a salir una bolita. Por fuera del círculo no vaya a matar a nadie. O sea, apenas ellos toquen el círculo, ellos se ponen... Usted los mata. Véanlo ahí, véanlo. Adentro, aquí adentro. Por fuera no los maten. Por fuera no. Si te hagas por fuera, pues no, claro, pero... Véanlo, es que es, véanlo, es que es. Y muevanse, porque si no... Claro, yo me estoy moviendo. No lo hemos llenado todavía, no lo hemos llenado. Ya vienen, están viniendo muy poquiticos. Ya, ya lo vamos a llenar, ya lo vamos a llenar. Sí, ya está llenado. Ya está lleno, ya está lleno. Ya, ya lo llenamos. Bien, bien, bien. Listo, ahora lees. Mira, mira arriba, aleja. Si lees la cabeza, mira. Ahí se ve, el dragón, ahí se ve. El dragón, ahí se ve. Y vibra porque eso va para arriba. Mira para arriba. Si no puede mirar cómo vuela. Y se va para el mundo del éter. Y se va para la... Los que hacen estos están muy fumados. Voy a abrir acá. Voy a abrir acá. Y échese para atrás para que no cojan nada. Uy, qué cosco. Y no nos dieron ni forro. Qué caspa, parque. Corre a mar y cojan las balitas. No, ni siquiera una jeringuita o algo. Tanto car y no tengo nada, hijo de puta. Tanto car. Bien, vámonos. Vamos de aquí ya. Y el cofreñor, no la madre. Parque, el cofreñor es que hace él, ¿no? Sí, yo que no estamos... No, o si quieres, no. No, hagámosle nos de en el otro mundo. Yo sí, mejor no. Yo casi no tengo ya municiones. Ay, no, 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 ya más. Vámonos para la mierda. Venga. Chacha, las dos están en el mismo lado. Tanto el cofreñor como la misión están en el mismo lado. Hagamos la misión y vamos. Sí, yo voy a hacer porque acabo la misión y ya. Y vale, Anita, balas. Pues o sea, me quedan 30... No creo que con esto pueda matar. Y no, pero esto ya está contaminado muy fuertemente. Para en Nueva York. Oiga, ¿cómo hago reversa en esto? Vale, ya nos quedamos acá. ¡Muera, se lo es! Ay, padre, creí que ibas a abrir ese ahí. ¿Cómo hago reversa en la moto? ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? Ah, ya. Ah, no, que con horrella yo de manejadora, ya. Amor, casi que nos toca el incendio de Canadá. Eso está horrible. Nueva York está amarillo, mi amor. Así como esto. Así como esto. Lejaba, jefe. Me bajo. En efecto. Venga, ¿dónde están las... ¿Cómo le damos balas a Alejandra o qué? Le toca comprar. Y ya, ahí no tiene nada en la derecha. O vamos matando. Tengo en la derecha. No, es que no. Dice 30 y cero. No, hay una... 10 y 30. 40 por total. A ver, aquí hay... Venga, compre. Aleja, venga, compre acá. ¿Dónde? Le valen... Le valen 250. Yo tengo platica. ¿Dónde están? Venga, acá, acá. Aquí hay otro cofre, espere, espere. Pero si Daniela encuentra... En este otro cofre... ¿Aquí no le valen 250 todas las balas? Aquí hay balas. Señálele, Dani. Ya. Ahí está. Cargue y coge las balas. Dale, dale. Ya. ¿Cuántas tiene Aleja? Sí, le... 54 a un lado. 54... ¿Y qué arma tiene usted? A ver, yo miro. Changón. ¿Dónde está usted? Ah, apenas es. Melo. Vamos. Ah. Démosle entonces... Entonces hagamos el cofreñón y démosle... Pues pausirla. Pero ya o hacemos este... No, para poder hacer la misión bien enfocada. Hágalo eso. Entonces pausirla. No, para poder hacer la misión bien. No, para poder hacer la misión bien.